Cuando te sientes triste Y no entiendes chiste Papá está pegando Mamá está gritando Y tú entre los dos Llorando a Dios ¿Por qué me haces eso? Solo quiero un beso Solo quiero un beso Yo solo quiero paz Y la felicidad No quiero la tristeza Ni la soledad Solo quiero un beso Solo quiero un beso Solo quiero un beso Yo soy Isaac y me gusta el rap Tengo catorce años Siempre vengo con mi rap Solo quiero un beso La vida es dura Pero yo estoy aquí En la Fundación Marine Donde yo aprendí Solo quiero un beso No hay mal que por bien no venga Siempre me vengo aquí Y el crioll es mi lengua En la Fundación Marine Hay de todos los tipos Hay criolles Mayanas Mestizos y misquitos Solo quiero un beso Solo quiero paz Y la felicidad No quiero la tristeza Ni la soledad Solo quiero un beso Solo quiero un beso Solo quiero un beso Solo quiero un beso